Amo, Cevax, estás ahí, ¿qué pasó? Escúchame soldado 124, tenemos un problema con el teletransportador universal, y lamentablemente no llegaremos debemos esperar un año para que funcione el teletransportador. Oh ya veo, lo siento mucho señor. Pero tal vez se me ocurre una idea. Voy a entrar a su casa y los mataré con mis propias manos. No, no, claro que no, yo mismo voy a matar a ellos, quiero la sangre de Ricardo, Samir, Benjamin, Melanie y Sebastián en mis propias manos y acabar en su nuevo mundo, así que eso me encargaré yo, así que espera un tiempo hasta que yo llegue. Pero trataremos de reparar el teletransportador universal, por lo tanto, tú te quedarás aquí y como mi secuas y como mi espía, vigilarás cada lugar en donde vayan esos cinco entendido. Entendido señor. Bien, Cevax, cambio y fuera. ¿A dónde va mi señor? No se creen ahí parados, no voy a esperar un año para que vuelva a funcionar el teletransportador, construyan nuevamente el teletransportador, yo voy a ir a buscar más hidrio, y esos tontos que me engañaron, me las pagarán. Pronto, el poderoso Sebas, vendrá aquí. Ja, ja, ja. Dijo eso Michael y saca unos vineculares y nos espía en la Mansi Club, por ejemplo, espiando a mi comiendo unas galletas en la cocina, o espiando a Samir y Pinkie Pai bailando en la pista de juegos en el cuarto de juegos, espiando a Benjamin y Sonata besándose en el sofá, o espiando a las Datsling en su cuarto descansando, o también espiando a Sebastián nadando en la piscina, y por último espiando a Melanie que muy pervertido y accidentalmente, espió a Melanie en la ducha. Y Michael se detiene y se sonroja un poco, y dice. Ok, mejor espiar en el baño, eso si no lo haré, je, je.